...y medias azules, difiriendo un poquito del blanco que utilizaron ante la actividad. Comienza el partido, el árbitro dice... ...se pasea sobre el área, amenaza Ecuador, la capturó, muy bien Mario Pineda, otro tiro centro, lo buscan a Estrada, y Vaca se la lleva, es un buen partido, pisó el área otra vez Ecuador. ...ahora Félix Torres, estamos con Brian Cuco, con Germán Gallardo, este es el canal del... ...y va a buscarla otra vez el conjunto ecuatoriano, Estrada, mano a mano contra Jusino, se lo llevó, sigue Estrada, linda jugada, Estrada, viene el remate y se queda la... ...viene e impide el gol ecuatoriano, acá la jugada, cómo sale el área, Michael Estrada, le tira un túnel de por medio, Adrián, Jusino, y luego al final quiso rematar el... Usted jugó en el Aurora, Brian, ¿no? Así es, así es. Y conoce a muchos de estos, ¿ah? Sí, tuve compañero a Saucedo en el delantero. Y se va Campos, peligro, el balón le rebotó en el pecho. Y en Bolivia también, acá tuvo tiempo y espacio, Yasmany Campos y sacó esa zurda. Agazapado el arquero, ojo, el palo izquierdo, allá va Sornosa, ¡ah! ¡Golazo, gol! Ah, el golero, lo vemos, qué bien pegado, ¿ah? Vea, vea. Sí, rosa, rosa las mallas laterales, una muy buena pegada por parte de Sornosa. ¡Cuna Hotel, su nuevo! Acompaña a Sornosa, la pide por la banda zurda, se va con todo Castillo. Castillo que puede meter el pase, se entra atrás, Estrada para gol, Estrada para gol. ¡Gol! ¡Gol de Verde! ¡Gol de Verde! ¡Gol! Con la fuerza del oso, Goldenberg, y el primero. La sociedad ex del equipo ídolo, centro al segundo palo por parte de Mario Pineda. Y muy bien, Michael Estrada, donde tiene que estar el goleador. Le va la carga del equipo ecuatoriano, corre Romario, ganó Romario, va a pedir plata, 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 que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, plata, 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 penal. ¡Qué bien! La va a estar a Michael Estrada, acá la acción. Engancha hacia adentro. Vamos a ver con otra toma, en esta no me queda claro, esta sí es mejor. Engancha hacia adentro Gonzalo Plata. Para mí se tira. Para mí se tira Plata. Allá va Junior, atención Ecuador, viene el remate, tiro. Y me quedo con la última imagen, el abrazo de Sornosa con Célico, porque eso denota y demuestra la unión de Célico, que al menos de momento seguirá en la sub-20, pero algún momento, algún día, se le dará la oportunidad de ser el técnico oficial de la selección mayor. Muy bien, pateado por parte del juguero del Corinthians, fuerte abajo, hacia el palo derecho de la portería de Vaca. Está en esquinado el remate. Para el Aucas, miren, qué importante. Y va la carga del equipo ecuatoriano. Está el tercero, está el tercero, Plata, Plata, Plata. Torcero Bolivia. Zurdazo, imbarajable de Gonzalo Plata, para poner de pie a todo el estadio. Plata de zurda la metió. Con Gonzalo Plata, que estaba perfilado, los juveniles, los extremos del Mundial de Polonia, se juntaron, pero cómo le pega de primera y la pone allá. Se derriban el ángulo imposible para Vaca. Plata Show. La gente acá en Cuenca disfruta del talento de este joven jugador del Sporting de Lisboa, que tiene un techo inimaginable. Un futuro extraordinario. Con Pineda, el juez colombiano dice que no va más. Y escuchen la ovación de la gente. Se abrazan Farid. ¡Gracias!